El pasado 13 y 14 de junio, la Facultad de Ciencias Humanas entregó las 12 virtudes a los alumnos y alumnas próximos a ingresar de las licenciaturas en Educación, Comunicación, Psicología y Enfermería. Los y las alumnas recibieron unas palabras en voz de algunos de sus profesores, también del director de la facultad y del vicerrector de la universidad. De igual manera, un representante de cada carrera dio el mensaje de agradecimiento en nombre de su generación. Estas virtudes son valores que entrega la universidad para su camino como profesionistas. Muchas felicidades a nuestras próximas y próximos egresados.